¡Suscríbete! 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 Ya no me quie, es el pibón que va a enviar este dolor En el negativo a mí, si en el dominio no puedo pasar Y si la que regresará, para yo voy a descansar Tu retraso lo diré, nunca ordenarás más que ver Y no me puedo olvidar, mi recuerdo es mi dolor Siento mirando un poco más, mi corazón voy a tomar Una vez que uno me llamó, una vez que uno me llamó Para ser mi amor Una vez que uno me llamó, una vez que uno me llamó Tu retraso lo diré, nunca ordenarás más que verás Y no me puedo olvidar, tu recuerdo es mi dolor Siento mirando un poco más, mi corazón voy a tomar ¡Siento mirando un poco más, mi corazón voy a tomar ¡Siento mirando un poco más, mi corazón voy a tomar la vida y 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